Si yo le dijera que 17 atrocidades se cometen todos los días en este país, diría usted que soy alarmista, amarillista, que me gusta andar buscando las podridas. Pero no, ese es el doloroso, y por qué no decirlo, esa es la circunstancia tan penosa en la que vivimos en México. Muchas regiones de nuestro país están azotadas por la violencia, ayer mismo entre Santa María Tzompa y San Lorenzo Cacautépec, al poniente del área metropolitana, en un paraje, en una terracería, fueron hallados dos cuerpos sin vida que presentaban impactos de arma de fuego y que estaban maniatados. Y esa es la realidad que circunde en México. Y esa, como tantas otras, son las historias que se entretejen mientras los discursos oficiales dicen que vamos bien en materia de seguridad. ¿Y cómo? ¿Cómo poder sostener esta versión si en 2023 se cometieron 6.378 atrocidades? ¿Cómo y de qué manera se justificaría un discurso triunfalista? Esas atrocidades han sido contabilizadas por causa en común, y por eso me alegra mucho poder tener en entrevista a Angélica Canjura Luna para hablar de este asunto. Angélica, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a ti, a tu auditorio. Estoy viendo que las atrocidades siguen presentes, siguen horadando el corazón de los mexicanos. Así es, terriblemente seguimos teniendo estas cifras de violencia extrema porque hay que recordar que uno de los objetivos de este estudio es poder visibilizar el grado de crueldad y la barbarie con la que se cometen muchos de los delitos, sobre todo cuando nos referimos de violencia a Angélica en nuestro país, y se contrastan bastante con los datos de disminuciones de delitos en donde no se ve reflejado el grado de violencia. 532 atrocidades cada mes en promedio, algo así como 17 diarias. Así es, y donde siempre hemos detectado recientemente que son los casos de tortura los que tienen mayor recurrencia seguidos de los asesinatos de mujeres con crueldad extrema, pero que bueno, también tenemos un incremento en los casos de mutilación, descortizamiento y de sección de cadáveres. Es complejo entender esta realidad porque los números son aterradores en este ruro. Claro, y sobre todo tomar en consideración que este estudio se realiza a través de un seguimiento neurográfico que hacemos de los medios locales de comunicación, entonces también hay que reconocer que hay muchos casos que probablemente no se tenga conocimiento, que no se hayan reportado, también tenemos zonas de silencio donde no hay garantías de seguridad para los medios de comunicación, por lo tanto no se informan a este tipo de situaciones. Así que también aquí tenemos esos huecos de información que lejos de pensar que son zonas tranquilas, nos hacen pensar que son zonas en las que solamente no nos enteramos de lo que está ocurriendo. Leía en la estadística que mil setecientos ochenta y nueve casos de tortura se acumularon en dos mil veintitrés, junto con seiscientos cuarenta y cinco casos con registro hemerográfico de mutilaciones, descuartizamiento y destrucción de cadáveres y al menos cuatrocientas cuarenta y siete masacres. Así es, también la situación de las masacres se vuelve muy visible en este sentido de que han ocurrido bastantes, son recurrentes con múltiples víctimas, nuestro conteo es a partir de tres personas asesinadas, ya cuenta como una masacre, y en donde uno de los ejemplos más característicos fue el caso de los policías asesinados en Coyuca de Benítez en Guerrero, o también el caso de los jóvenes asesinados en Salvatierra, Guanajuato. Es correcto. Leía también que en esta danza del horror, en esta crueldad extrema que se vive, otro punto a considerar son los novecientos treinta y cinco casos de asesinatos de mujeres con crueldad extrema, un promedio de dieciocho casos cada semana. Angélica. Efectivamente, a pesar de que la cifra de suicidios del reporte oficial, digamos de incidencia delictiva, presenta una disminución superior al 10%, en donde además se contabilizan cerca de poco más de setecientos casos, pues el conteo de causa en común supera este registro, aun cuando es un poco complicado hablar de asesinato de mujeres con crueldad extrema y la diferencia con feminicidio, pues también se pudiera suponer que no debería haber tanta diferencia. Al contrario, debería ser más grande el número de feminicidios. Sin embargo, lo vemos de esta forma y pues nos hace pensar en cómo se percibe la realidad a través de los ojos de las autoridades y a través de la ciudadanía. Mira, es dantesco lo que voy a decir y además debe ser sumamente vergonzante para la sociedad en su conjunto, no solo para las autoridades. Y es que de esta orgía de sangre no se escapan ni los niños. Doscientos sesenta y seis niños fueron asesinados. Esto es un promedio más o menos como de veintidós casos al mes, Angélica. Sí, tienes otra situación que nos preocupa mucho, ya que no es un dato que se contabilice comúnmente. Hemos visto que sí existe alguna desagregación en cuanto a las víctimas. Sin embargo, pareciera que es algo que se mantiene oculto, que no se visibiliza, que no se llama la atención sobre ese tema y que no necesariamente tiene que ver con el crimen organizado, sino con la violencia genérica que vivimos y que es una violencia crónica que padece el país. Es correcto. Y también ahí, en ese mismo guacal de las atrocidades, también van las autoridades porque hay cuatrocientos ochenta y siete actos violentos en seguimiento hemerográfico de los cuales fueron víctimas las autoridades. Así es. Esa es otra estadística, ¿no? Si son ellos quienes se encuentran también tan vulnerables en ese sentido, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Imagínate. Y a esto súmale que, en comparación con dos mil veintiuno, el incremento de estas atrocidades fue de diecinueve por ciento, pasando de cinco mil trescientos treinta y cuatro a seis mil trescientos setenta y ocho. Así es. También tenemos estas variaciones que nos dejan ver esta descomposición. Sí, nos dan una radiografía de todos estos eventos que no se reflejan como tal en una estadística de incidencia delictiva. Y a esto, como colofón, doscientas noventa y siete fosas clandestinas que se tienen en registro hemerográfico. Terrible, terrible la situación de seguridad, Angélica. Aprecio mucho que nos hayas obsequiado esos minutos para el auditorio de Estado actual. A ti muchísimas gracias y pues no queda más que seguir trabajando, no solo por visibilizar y generar nuevas narrativas para explicar esta situación, sino también para resolverla. Gracias. Es la voz de Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común. Es dantesco que ni los niños escapen a la violencia, a esta orgía de sangre que baña el territorio nacional y que debería francamente avergonzarnos a las autoridades, conminarlas a cometer su tarea con responsabilidad, sin ramplonería, sin caer en triunfalismos, reconociendo cuál es el dolor de las familias que enfrentan este tipo de sucesos tan terribles y que forman parte del trabajo que a veces en los medios de comunicación tenemos que darle a conocer. Son las 12 con 48 tiempo.